Yo llego como en eso de las 7 de la noche, más o menos al cajero. Cuando voy al cajero, primero voy al cajero de L'Olé. El cajero de L'Olé tiene la pantalla apagada. Luego de ir al cajero de L'Olé, voy al cajero del banco de Boca Chica. Cuando voy al cajero del banco de Boca Chica, el cajero no tiene dinero. Luego de que no tenía dinero el cajero, había como 3 personas más. Y lo que coordinamos fue irnos para el cajero de Aprecio. Ahí fue cuando nosotros arrancamos. O mejor dicho, las personas arrancaron adelante y yo arranqué por mi rumbo. Luego, ahí fue que yo vi la persecución. ¿En qué andaban las personas que estaban en el banco? ¿Andaban en qué tipo de vehículos? Los que estaban en el banco, en el cajero conmigo. Estaban en motocicleta. ¿Todo? Sí. Ok, sí. Luego, ahí cuando vamos saliendo del cajero de Boca Chica, ahí es que vamos a retornar para André. Cuando vamos a retornar para André, para coger para el cajero, ahí es que viene la persecución. Ahí viene la persecución. Donde la guagua viene adelante, el motor viene atrás. Ahí luego, luego yo cojo la vía que es de subir para Andrés. Ahí el camión militar, el camión militar de la Fuerza Armada, viene saliendo del destacamento. El muchacho se gira y al girar se le está haciendo señas a la patrulla de los camiones que le sillan atrás. Ahí, la patrulla... ¿Cuánto iban en el motor? En el motor habían dos personas. ¿Tú lo conoces? No, realmente, al que iba manejando el motor yo no lo conozco. Pero cuando se miró, yo me di cuenta que era el policía porque él está impuesto a patrullar en Boca Chica. Y yo fui militar y trabajo con gente de prestigio. ¿Y quién manejaba la motocicleta? La manejaba el otro individuo que no le vi la cara. ¿Cómo era físicamente? Físicamente, yo le puedo decir que yo no le vi el físico. Solo le vi un polo chenero. El motor era como tipo CG. Sí le vi la cara al que iba atrás, que era el policía que iba atrás, que era el que iba haciendo la señas. Ok. Pero, tú me dices que el camión venía saliendo del destacamento. Sí, venía saliendo del destacamento. El camión de la marina venía saliendo del destacamento. Venía saliendo rumbo hacia Andrés. Entonces, ahí el que viene, él ve la persecución. El camión viene normal, ya atrás de la persecución, pero él no se percata que es una persecución. Pero las personas que van atrás de la jibeta le hacen señas que le ven para atrás, como de una forma como que era un delincuente. El camión acelera y le cae atrás. Luego de, yo sigo mi rumbo, como mi rumbo es en Supermercado a Precio, donde está el cajero popular. ¿Con quién tú ibas? Yo iba solo. ¿En qué vehículo? En mi motocicleta. Yo iba solo en mi motocicleta. Ok. Entonces, ahí iba yo rumbo a mi cajero, que mi propósito era sacar un dinero para pagarle a unos trabajadores que estaban haciendo un trabajo de banistería en el negocio de trabajo. Y luego sigo mi rumbo normal. Cuando sigo, veo que hay un tumulto de gente en la autopista vía hacia Andrés, que eso se llama como... No antes de llegar a la Mella, que fue donde pasó el accidente con la familia de él. ¿Y cuando tú pasaste, ¿ve alguna ambulancia o algo ahí? Yo no vi ambulancia, yo vi un tumulto de personas, donde había motores, había más gente, hasta un vehículo parado yo vi. Pero yo vi que en ningún momento esas personas que iban dando seguimiento se separaron a ellos. Y yo, como mi objetivo era llegar al cajero, yo seguí derecho para el cajero. Entonces, cuando yo llego a la Mella, que veo el tránsito como estaponado, entonces veo el camión de la Marina. Luego del camión de la Marina, está el aguardo, que se le está dando seguimiento. Entonces ahí, yo me pregunto que está pasando algo. Cuando voy hacia allá, ya yo veo el oficial, un marino, que se está agarrando la cabeza, diciendo ¡Ay, muchacho, ¿qué tú hiciste? Te desgraciaste la vida. Entonces, él ahí asustado, él abre la puerta, ve que la mujer respira y se le mueve la barriga. Ahí es cuando él pide ayuda, que lo ayuden para llevarla al médico. Nadie quiere ayudarlo, todo el mundo se queda tranquilo. ¿Y por qué no la montaron ahí en el camión? En el camión no la montaron porque el cual, ellos le estaban dando seguimiento y ella se metió en vía contraria. Y usted sabe, cuando viene en vía contraria, viene el vehículo de allá para acá. Entonces, ella chocó un vehículo. ¿De qué color el vehículo que ella chocó? No recuerdo el color, porque el momento no era para uno estar fijándose en color del vehículo. Si no más aún, de ser una parte humana y de ver lo que estaba pasando, a ver en qué cosa puede ayudar. Y eso fue lo que yo me percaté. Entonces, en el momento, él está pidiendo ayuda. Como yo fui guardia, él me está diciendo a mí, guardia, guardia, prende tu motor. Prende tu motor, ayúdame, ayúdame. Entonces, ahí cuando yo veo que ella se está moviendo, es decir, está respirando, yo agajo mi motor, le doy para adelante. Entonces, ahí en la carga, el oficial ayuda a cargarla y la monta en un motor y cogemos para la maternidad, para el hospital de Boca Chica. ¿Y con el motorista que le iba dando el seguimiento? Esa persona, yo no la vi más. Esa persona, después que, porque yo me enfoqué en ayudarlo para llevar la muchacha al médico, yo me enfoqué en ayudarlo porque él está pidiendo ayuda, nadie le pide ayuda. Y no es justo de que una persona esté perdiendo la vida, el cual con una ayuda se puede salvar. Claro. Entonces, yo lo que hice fue que le di la ayuda que yo entiendo que era necesaria. Ok. Y cuando ustedes llegaron al hospital, ¿ella estaba con vida aún? Sí, ella todavía meneaba la barriga porque ella iba detrás de mí y yo sentía la barriga cuando se movía. ¿El latino? Sí, la barriga se movía. Y yo le preguntaba a él, eh, ponle, ponle tu mano en los signos vitales a ver si respira. Y él me dice a mí, dale, 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 que estás respirando, dale, dale, que estás respirando. Uye, que yo no quiero que tan buen se me muera, huye, huye. Entonces ahí, yo acelero más, ahí llegamos como de 10 a 15 minutos al hospital. Ahí, cuando yo llego a la emergencia, paro el motor en la carga por todo el peso. Luego yo paro el motor y la ayudo y la agarro por los pies y la montamos, la cotamos en una camilla. Ok. ¿Ella le dijo algo en el trayecto a ustedes? No, ella no dijo nada. Ella no dijo nada, no decía nada. Sí, simplemente ella iba como desmayada, pero se le sentía el latido. Es decir, yo sentía como la barriga como cuando tú estás sofocado. ¿Y tú viste si en la guagua había alguien más? En la guagua lloraba una niña, pero yo no me percaté en la niña porque yo lo que me percaté fue en que había pasado del accidente. Entonces, todo el mundo se está enfocando en que está herida, está herida, está herida y él está gritando, ayúdenme. ¿Entendés? Entonces, había alguien gritando adentro, que no le puedo decir qué tipo de persona era, qué físico era. Sí, yo me percaté de que había alguien porque estaba gritando. Ok, además del oficial que lo ayudó, ¿no había más guardia o policía ahí? En el camión había más guardia, había más guardia, porque andaba ese oficial, andaba a un chofer. ¿Cómo cuánto guardia ahí? Yo creo que en el tral del camión había como un guardia o dos guardias, si no me equivoco. Ok, pero ¿y de la policía cuándo había? De la policía ahí todavía no había llegado la policía. Ahí no estaba la policía. La policía vino llegando ya después del hecho. Cuando ustedes salieron con ella al hospital, ¿ya la policía había llegado? No, la policía no había llegado. Cuando salimos así al hospital, la policía no había llegado. ¿La policía? Quienes estaban ahí eran las patrullas del camión de guardia. O sea, ¿la policía llega cuándo? ¿Ya como ustedes están en el hospital? Incluso, incluso, él llega al hospital y no hay policía. Simplemente un guardia que está ahí en el servicio. ¿Ustedes me entienden? Entonces, él llega gritando. ¡Se me va a morir esta mujer! ¡Se me va a morir esta mujer! ¡Se me va a morir esta mujer! ¡Ayúdenme, ayúdenme! Ahí es que llegan los doctores. Dicen, ven, apuéltala aquí. La cortamos en una camilla. Luego de él, él se queda ahí. Yo agarro como mi propósito era ir al cajero. Yo agarro y me monto mi motor. Voy al cajero. Le supo a los precios. Y cuando voy, ya está cerrado. Ya está cerrado el cajero. Y sigo mi destino para mi lugar de trabajo. Está bien.